Música Hola a todos chicos, bienvenidos Soy Blesurbeo, nuevamente a Pokémon Sweet Ya sabéis que aquí tenéis que tirar al azúcar Por los aires, porque aquí sobra azúcar No pasa nada que derrochéis azúcar Aquí, o nos lo comemos o lo tiramos, pero sobrar Sobra un montón, así que ya sabéis que Ya sabéis que nos pasamos En el anterior episodio, conseguimos ganar Nuestra primera medalla aquí, aquí corre Orpunding City, y vamos ahora a Kack Hills, os acordáis que Gané a esta entrenadora, por eso ya no me quiere Mira, ya está, en son de paz, mirad, está en son de paz ¿Ves? Ya no quiere pelear más contra mí, y se ha escapado a mí Y puedo tirar por aquí, porque por aquí creo que no tengo salida Pero voy a intentarlo, y vamos a ver, vamos a continuar Nuestra aventura dulce, y voy a seguir por aquí ¿Veis? Aquí una salida Y me he caído en mi propia trampa Y aquí está el señor Tomato El otro, el otro que quedaba, que era el Karatorf Cazamos también a Gumbel, y queda ahora Karatorf, que lo vamos a cazar ahora mismo Creo que lo voy a debilitar, porque esto era muy eficaz No, a ver, no, no es muy eficaz, perfecto Voy a intentar cazarlo, ¿vale? Hace una carga Me da igual, voy a intentar meterle otro Golpecito más, y llevármelo también al Sobre, es un tomate, tiene que Tiene forma de tomate totalmente O de otra fruta que yo no sé cuál es O una guinda, puede ser también, ¿no? Puede ser también una guinda No lo sé, vale, ahora podemos Si le meto otro canto lo voy a debilitar, voy a tirarle ya la Pokeball La Sweetball Venga, al bote, al bote Ven con nosotros, venga, nivel 7 Tenemos que cazarlo seguro, una Dos, y, y, y Sí, 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 tenemos a También hemos cogido a Carator, el señor tomate Y a ver qué dice Hemos ganado 100 de experiencia, subimos a nivel 15 a Bronis A un nuestro pedazo de crack Y es muy bueno, pues la verdad es que chicos Es que nos ha salido un bronceo muy bueno Y está aprendiendo Intenta aprender Lear Hunter Dash, no sé qué es No puede aprender porque tenemos con el... ¿Quieres borrar un...? Sí ¿Qué movimiento vamos a borrarle? A ver qué hace Hunger Dust Una toxica que... Vale, es un polvo veneno, pero aquí se llama Hunger Dust Vamos a quitar... No, eso no, en nuestro momento Vamos a quitar esto Incluso quitaría... Yo me... Bueno, no Voy a quitar el growl, ¿vale? Voy a quitar el growl para poder envenenar Ya podemos envenenar Meter denadoras Uy, 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 que no Ya se está convirtiendo en nuestro Bronisaur Y vamos a ponerle polvo veneno Que es Hunger Dust Y... Y a ver los datos de... De nuestro amigo... El señor tomato Es una manzana ¡Ah, amigo! Es una manzana en un tomate Es una manzana, Blesur Es una manzana Que dice que es muy dulce Tiene forma de sweet bowl Y que está... ¿Cómo se dice la palabra esta? Está caramelizada y glaseada Pero no se dice de otra manera No se dice glaseada Se dice de otra manera, ¿vale? Y es... Dice que es difícil de morder ¡Ah! Lo he traducido perfectamente Esta vez sí ¿Quieres poner el nombre a tu señora manzana? No Vale Las trafamos al PC ¡Oh, sí! Y por aquí no hay más cositas Así que nos va a tocar dar la vuelta Nos va a tocar dar la vuelta Cuidadito con los Pokémon Vale, aquí estamos Y este va a querer guerra Pero me da igual Tengo mi Brawnisaur Ven aquí No me da ningún miedo ¡Ey! Te voy a... Te está... Te... I saw you In Flour Forest Dice que te vi En el Flour Forest Sí, a ver si el ha cazabichos este El joven cazabichos Sí Colton Tiene tres Pokémon Y va a ser un combate otra vez De dos contra dos ¡Dos Cotonats! Dos Cotonats Yo voy a sacar a mi Cotonat Me voy a meter un... 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 Un cherry set Voy a intentar envenenar Voy a intentar envenenar a uno de los dos Y voy a meter una confusión A uno de los dos Ahí va por veneno Perfecto Lantado a la primera Ya tenemos a uno envenenado Perfecto Esto vamos a empezar a quitar vida Poquito a poco Y... Un placaje nos ha metido Va a aguantar bien Perfecto Y nos ha dormido Nos ha dormido ¡Ah! Sigo dormido Es verdad ¡Cotonata aguanta! Bien No es muy efectivo Pero está confundido Lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo voy a quitar Esto me acaba de dar la pista De que no es... ¡Ahora se acaba de quitar! Dice que se ha quitado Es mudar Se ha quitado la... El problema de estado Voy a meterle unas semillitas aquí Y... Voy a cambiar de Pokémon Al siguiente Que va a ser... ¡Crimpuff! Nuestro crack Sí Ven, ven aquí Saca el crimpuff Y tiro las semillas Y está... Está metido las semillas Y le ha hecho un... Esquivado golpe Pero le ha dado Le ha dado a mi querido crimpuff Y le va a bajar Creo que le va a bajar la velocidad Sí Ha bajado la velocidad Y usa confusión A mi Brownsaur ¡Ahora aguanta! Es muy eficaz ¡No! Y le ha confundido Voy a tener que cambiarlo también ¡No! O sea, es bicho Se ve que... Es lo que he dicho antes Se ve que el Raps El tipo de Raps Es eficaz contra el chocolate Y la cereza Por lo que estoy viendo Tengo que cambiar a mi Brownsaur Sí O sea, me lo voy a sacar Voy a sacar a Spina Ecle Para que... Spina Cake Para que consiga un poquito de experiencia Y vamos a hacer una cosa Vamos a cantarle No Vamos a pegarle directamente a este Sí Ven aquí Spina Cake Sal ahí Haz algo Confusión Cuidado Aguanta Aguanta Cream Puff ¡Uh! Crítico ¡Wow! Lo va a matar a mi Cream Puff No, lo ha matado Dos golpes críticos Nos han metido ¡Wow! ¡Qué injusto! Pues Positu Sal Sal ahí Sal ahí Haz algo Por lo menos Estamos chupando un poco de vida Gracias a las entrenadoras A las cerezas Semillas cerezas Y vamos a meter un mordisco Hay que intentar hacer algo Un mordisco a este Que está muy entero Y... Por lo menos Pégale Pégale Haz algo Cuidado Con fusión Spina Cake Aguanta como puedas No es muy eficaz Perfecto Perfecto Y otra vez confusión A mi Popsichu Ese sí que lo va a hacer mal ¡Uf! Y creo que me confunde Cuidado con los dos Cotton Ads Que me están haciendo Mucho, mucho mal Mucho mal Más mal De lo que yo pensaba Bueno, bueno He usado Orange Shock Igualmente Así consigo paralizar a uno Y... No Mordisco Venga, 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 venga Y... La entrenadora Perfecto Ya tenemos casi a uno listo ¿Vale? Poco a poco Poco a poco Voy a pegarle el Bite Al otro A este Y voy a pegarle el Orange Shock También A... Este Que el otro tiene la entrenadora Así que con la entrenadora Nos podemos ir curando A Spina Cake No es muy eficaz Y usa placaje A mi Popsichu Aguanta Bien Está confundido No te confundas Popsichu Aguántame No No te pegues tú solo Por favor Mordisquito A ver, primero ven A ver si consigo Por lo menos Tíralo para atrás Aunque sea Que tenga un poquito de retroceso Me cura un poquito más Y... Bite otra vez Al mismo Y Orange Shock Al mismo Vamos Aguanta Aguanta Spina Cake Que con las semillas Te estás curando bastante bien Confusiona por mi Popsichu No 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 Me ha matado a dos Pokémon ¿Eh? Dos Voy a secar a... Voy a secar a mi Brownisaur Brownisaur de nuevo Brownisaur ya estoy cansado de ti Ya estoy cansado de ti Mordisco Fuera Y a plantar semillas Le queda otro Pokémon a él ¿Eh? Estoy aquí muy, muy tranquilo Pero no le queda otro Pokémon Spina Cake Sube a nivel 9 Perfecto Y... Le queda otro Pokémon Que será autocotonado ¿Quién será? ¡Cotomouth! ¡Mirad! ¡Mirad! Nivel 18 ¿De verdad? ¿Cómo se flipan con los levels? ¿Cómo flipáis tantos? Madre de Dios Vale Meterle ahí como pueda Vale, nivel 18 Nada ni menos Cada golpe que me mete Me va a quitar Lo menos mal que puedo plantar semillas Me va a tocar plantar semillas Otra vez a los dos ¿Eh? Chicos Es la única manera de aguantar Que tengo Y este me está metiendo Con fusiones Que dan bastante miedo Tanto que mira Vamos a matar al final Mordisco Hay que quitarse a ese ya de encima ¿Eh? Como sea Hay que quitarse ya a ese de encima Porque otro golpe me va a hacer mucho mal A mi Bronisaur Mucho mal Plántale Hay que matar a este ya Plántale semillas a este también Ahí va Madre mía Adiós Uf Spina Cake Pero no es muy eficaz Aguanta Madre de Dios ¿Cómo estoy aguantando? No sé ni cómo Menos mal que no he fallado Menos mal porque ahora puedo aguantar Puedo chupar vida por dos Por dos Placaje Aguanta Spina Cake Menos mal Mordisco Estoy aguantando bastante bien con Spina Cake Que la verdad Estoy aguantando bastante bien Ya tengo dos condenadoras Dos Puedo ir curándome uno y otro Los entrenadores Chicos este juego no es sencillo Los entrenadores tienen mucho nivel Mucho mucho nivel Madre de lo que os pensáis Vamos a ver Bite Tengo que pegarle a Mordisco ya a este Me tengo que quitar ya a este de encima Vamos a quitarnos ya a este por favor Placaje Ha fallado menos mal que ha fallado Ha fallado y me acaba de ganar un turno Fuera Fuera este que matarlo ya Como sea Placaje Aguanta Eso aguanto bien Bastante bien Venga 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 Mordisco Se queda un golpe Luego la entrenadora se acaban con él Perfecto Este combate creo que lo tengo ya prácticamente hecho Tranquilo Blessur Tranquilo Que la entrenadora van a hacer mella aquí en Cotonath Y Fuera Cotonath Uno menos Y en Cotomoth Me queda Cotomoth Me voy a poder contraer seguro Bronisaur 70 de experiencia Cotonath también Y Spina Cake también haga experiencia Que quieres hacer pegarle Mordiscos Y voy a intentar envenenarlo también Todo todo contra él Cuidado 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 Bronisaur Cuidado Es muy eficaz Venga Vuelvo veneno Si señor Ya está se ha envenenado Y condenadoras Y ahora voy a quitar a Bronisaur No quiero que me lo debiliten Perfecto Mordisco Mordisco También tiene las denadoras Y también tiene veneno Tiene las tres cosas Perfecto Me cura un poquito Y el veneno tiene que hacer un poquito de daño Ahí está veneno Un poquito de daño Si señor Mordisco otra vez Me la voy a jugar Me la voy a jugar Con Ahí está golpes Ahí va Adiós Bronisaur Te quiero Te quiero Bronisaur Pero tienes que morir Bueno el siguiente Pokémon que saque Es experiencia gratis Así que voy a sacar Al Pokémon más flojito que tengo por aquí Que es Muffin Madre mía El destrozo que me ha hecho este entrenador Menudo destrozo me ha hecho de equipo Mordisco Pero ya está prácticamente muerto Se acaba de quitar el veneno Con el Mudar Con ese skin Y Madre mía Bueno Mudar o lo que tenga Que se cura cada turno Que se puede curar el estado alterado Pero menos mal que está la entrenadora Placaje a mi Muffin Aguanta bastante bien Y aquí con ese arañazo De Muffin Consigo la victoria Me ha dado de Dios Cómo me ha dejado Pasar por el centro Pokémon Urgentemente Muffin ha subido nivel 10 Y Spina Que también va a subir nivel 10 Seguramente Bien Spina Que también ha subido otro nivel Menos mal Menos mal Pero me ha dejado muy tocado Muy tocado Y he aprendido confusión también con Spina Que tengo ya dos confusiones Bien Y He ganado Y me dan dineritos Dineritos Menos mal Puedo continuar Pero chicos Tengo que pasar por el centro Pokémon Urgentemente Recuperado y preparado de nuevo Para seguir la aventura dulce Llena de caramelos De azúcar De todo Imaginaos todos los helados posibles Pues esos están aquí Vamos a ver Aquí viene otro entrenador Me están costando Me están costando Pero voy a conseguirlos Este mes He encontrado a este chico Que le va a retallar Sí Uy le da sin querer No sé si le he dicho Podría haber elegido que no Pero yo Le he dado que sí Directamente Sin mirar Voy contra ti No me das ningún miedo Tiene cuatro Pokémon Venga Tiene dos tomates Le da sin querer rápido Perdón Dos tomates Que voy a empezar a pegar ya Voy a empezar a pegarla Pero tengo que ser inteligente Que luego me fío mucho Vamos a plantar semillas Y confusiones a saco Venga Carga Nada Ahí va la semilla Que le da sin querer rápido Y ahí va confusión Muy buena Vale Tengo una idea Tengo una idea Voy a quitar a Bronisaur ya Pero ya Voy a quitarlo ya Y voy a sacar a Spinac Cake Porque también tiene confusión Y me voy a empezar a cargar a todos Y aquí va otro confusión Al siguiente tomate A este Ahí va Carga otra vez de nuevo el rival Y yo voy a hacer otro confusión Me pega un placaje No me quita prácticamente Ahí va confusión otra vez Y ahora sí El tomato Es una manzana Lo llamo tomate Lo sabéis Pero yo le llamo tomate Y gracias a la semillita Me voy a curar la vida Spinac Cake Y fuera El primer Pokémon de él Y voy a ganar bastante experiencia Bien Bronisaur Cotonath Y Spinac Cake Y a ver El siguiente Pokémon Gamble Perfecto Pues mira Una confusión para ti Gamble Y confusión también para ti Gamble Ahí vamos Take Aguanta Confusión No sé si era muy eficaz o no Vamos a intentarlo Sí, sí, sí Que es eficaz Sí, muy eficaz Y encima se queda confuso Su siguiente Pokémon Perfecto Ya no viene ni atacado Ya va otro confusión Venga Venga Vamos a tirar Y se queda un toque Si se pega al solo Si se pega al solo Le hemos tumbado al Pokémon Y no ha hecho nada Esta no Ha usado rizo Rizo de defensa Bueno Sí, rizo de defensa Se sube un poquito la defensa física Voy a usar un confusión A este y este Que mate al otro Ahí estamos Y ya los dos Carga No vale para nada Porque te vamos a matar en este turno Y ahí va confusión primero Fuera Gamble Una menos Y ahí va la otra confusión De mi espina Cotonat Sube nivel Nivel 12 Wow Nivel 12 ya Perfecto Y espina que también Nivel 11 Vamos subiendo niveles A nuestros Pokémon Y Pero de repente Nos saca un nivel 18 Y es cuando nos entra Nos entra Y me entra el miedo Otro confusión Y fuera el tomate Que la señora Tomate manzana Fuera No nos salga una experiencia Cotonat también Y espina que también Y que quieres hacer Meter un par de confusiones Y ya van a la experiencia gratis Confusión A Gamble Nivel 12 Un poquito más de nivel Súper efectivo Y se queda confuso Que suerte tengo aquí Con las confusiones Así que te lo confundo Y ahí va la segunda confusión De mi espina cake Y va a mandar afuera Súper efectivo Y Cotonat 127 Esperencia Espina cake 127 Y he ganado Al siguiente entrenador Dineritos Dineritos Perfecto Vale Vamos a continuar Este hemos salido bastante mejor parado Aquí hay otro entrenador Otro entrenador Vamos contra el siguiente entrenador No me ha visto No me ha visto No me ha visto Ah no me quiere No quiere pelear A ver Me pacifico Estoy entrando para la colesión ¿Quieres batallar conmigo? Pues no Quiero seguir un poquito A ver que hay Y a ver si hay algún Pokémon No aquí ya está El señor Manzana Y el señor Gamble Lo hemos sacado ya Gamble es una serie ¿No? Vamos a ver por aquí Party Bronisaur Bronisaur ¿Qué le pasa a esta chica? Hey you ¿Quieres batallar? No Uy Luego echaré de menos No haber combatido contra ellos Es que hay muchos Fijaos hay muchos A ver que es esto Oh un Pokémon Vale Otro Gamble O Gamble Creo que es Gamble Pero bueno He corrido No quiero No quiero pelear contra ellos Y a ver que hay aquí Uy 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 Esto tiene pinta de Orange Hills Tiene pinta de una cueva O algo Míralo Ahí está la cueva Ahí está la cueva Oh No sé qué He cazado un Hay dos cuevas ¿Por qué? Rock Candy Mines Y ahí hay otra cueva Mirad chicos Aquí hay otra A ver ¿Qué es esto? Porque hay dos minas Porque hay dos entradas ¿Qué es esto? ¿Un gimnasio? ¿Qué es esto de aquí? ¿Un gimnasio? ¿O una zona para pelear? Welcome to Mania Dom Si tú puedes sobrevivir A nuestras cuatro batallas de aquí Tú puedes ganar algo Pero Te avisamos Tu equipo No se puede recuperar Ah Vale, vale, vale No, no Vamos a recuperar primero Vamos a recuperar más Esto es como un reto ¿Vale? Esto es como un reto Y vamos a hacerlo Lógicamente Pero primero Esto es nuevo Esto no sabes Y esto es Candy Mines Quiero verla Candy Mines Este sería por donde tenemos que tirar ¿Vale? Vamos a ver Wow Esto es súper chulo Vale Vamos a curarnos Vamos a ver Hay muchas cosas por enseñar Voy a curarme Y voy a intentar el reto ¿Vale? Voy a intentar el reto De las batallas Si no Para que no digáis que no lo he intentado Voy a intentarlo por lo menos Y luego sería Meternos en la Candy Mines ¿De acuerdo? Vamos a hablar con este Y a ver este ¿Qué dice? Aquí A ver qué me dice este Candy Mines Repeled by Gary Ellos pueden Vale Dice que Gary los ha quitado de ahí Pero voy a intentar hacer el reto este Me llama Me Es curioso A ver que puedo ganar ¿No? Pero creo que no puedo conseguir No puedo conseguir Puedo conseguir un premio Pero no puedo curarme mi Pokémon Y aquí hay muchos Seguramente querrán combatir todos Sorry No puedo hablar Estoy hablando para combatir Ah Están intentándolo Es como Digamos que Como demostración Así que Vamos Vamos con talla Sí 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 Voy a intentarlo Voy a intentarlo Perfecto Sí Quiero intentarlo Ok Coge tu sitio Voy a intentarlo Van a venir estos cuatro por mí Este es el primero Vamos a batallar Si supero los cuatro Sin curarme ningún Pokémon Es lo difícil Puedo Madre mía Si tienen cuatro Pokémon Si tuvieran uno Me van a sacar Cupcake Nada Nivel 15 Y gran Tuff Cream Tuff Madre mía Si son súper fuertes No voy a poder No voy a poder Voy a intentarlo Vale Pero encima sin curarme los Pokémon Es muy difícil No puedo ni curármelo Ni con pociones tampoco Mira que arañazo me acaba de pegar Se me quita media vida Vamos a ver si puedo hacerles algo Uf Lo tengo difícil eh Tengo difícil chicos Bastante difícil Voy a meterle el Cheriser también a este Y Un confusión al otro A ver cuál del otro le quito más vida Un mordisco Cuidado 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 Cotonaz Bien Por lo menos las semillas las tiene plantadas Como siempre Pero ya he perdido un Pokémon Porque si me No puedo curarme Me quedan aún tres entrenadores Pero lo voy a intentar Lo estoy intentando No es muy eficaz Y se sube la defensa física Genial No otro por lo menos con la semilla Me voy a curar un poquito Y me voy a curar otro poquito Vale Y vamos a ver Tengo que intentar pegar Como sea Y voy a intentar pegar ya Este Pokémon ya está debilitado Me lo dejo ya Mordisco Y le meto un golpe Que encima no es muy eficaz Y confusión a este también Por lo menos Le he quitado algo más Canta No me ha dormido Menos mal Y Brown y Sal Se va a curar un poquito la vida Con uno Y otro poquito la vida con otro Pero es difícil eh Muy difícil Lo tengo muy difícil ¿Cómo puede ser esto? Esto está súper difícil Me va a bajar el ataque Ahí va un golpe Un ataque látigo Un ataque látigo Y me va a usar A ver Confusión Confusión Encima me ha quitado confusión Con el disable Con la anulación Me curo por lo menos Con condenadoras La vida de los dos Y está casi Prácticamente Este lo voy a ganar Este lo voy a ganar Pero me está costando un montón Una barbaridad Me está costando Voy a intentar quitar a este Y pegarle la caja al otro No puedo hacer nada más Adiós Cocotonat Adiós Vale ¿Qué Pokémon saco? ¿Qué Pokémon saco? Voy a sacar a mi Popsichu Imagina porque es más rápido Y voy a intentar hacer algo Vale Este fuera Sí Y espérate Me va a mandar a los dos más Bueno, es a nivel 16 Vale Vale, vale, vale Ataque Perfecto Popsichu También ha subido un poquito de nivel Pero están muchos niveles ellos Mucho Mucho, mucho, mucho Van a dar a su siguiente Popsichu también Y me acaba de quitar El ataque Vale, generalidad como te pego Me está quitando todos los ataques Que yo puedo hacer Me lo está quitando Bueno, lo primero que voy a hacer es plantar semillas Al otro Y este A ver qué hago Esto no Mal hecho Mal hecho porque Bueno, espérate Me voy a intentar atacarle Al otro A este A ver si no lo podemos quitar ya De una vez Me pega la mira el Unshock Y no es muy eficaz Y voy a meterle una Cherry Seed A Popsichu Lógicamente Voy a intentar curar mi vida Creo que del primero no voy a pasar, eh Dos veces me acaba de pegar Del primero no voy a pasar Os lo digo ya Qué difícil Este juego Esto es muy difícil Chicos, os lo prometo Es muy difícil Nivel 10 Popsichu Menos más Por lo menos subiendo los niveles Por lo menos antes de meternos en la cueva Que aún será también muy difícil Subimos los niveles Y dos Popsichu salen al campo de batalla Genial Pues voy a meterme también La Cherry Seed al otro Y voy a intentar Bajarles el ataque a los dos Ahí va Me meten Bueno, he aguantado Mientras que no me paralicen Muy bien Perfecto Perfecto Me voy a meter dos Solo han hecho Y he aguantado Voy a intentar bajar los ataques A los dos Y ataque a los dos Vale, me mete semillitas Por un lado Y semillitas por el otro Vale Por lo menos estoy tocando Y voy a intentar meterle Pueblo Veneno ahora Uno Y voy a intentar meterle Esto a los dos Para bajarle algo Mientras que aguante Ven, aguantado Y ahí va Popsichu No No es muy eficaz Pero he caído Genial Voy a sacar a mi siguiente Pokémon Que ya te digo No voy a pasar del primero Lógicamente Ahí va Mi Cream Puff Pueblo Veneno a uno Estoy con La verdad es que mi Brawnisaur Es el mejor Porque entre las semillas Y el veneno Se carga incluso a dos Pokémon Él solo Fijaos Está contra dos Y me los voy a cargar a los dos Siendo solo un Pokémon Es lo que hay Me mete ahora en shock Y encima es muy eficaz Adiós Cream Puff también Madre de Dios Me queda solamente Muffin y Spinacake Os lo he dicho El primero no paso El primero si lo pasaré Pero el segundo ya no paso Mejor dicho No me puedo curar a los Pokémon Genial El veneno Acepta la semilla Fijaos Mi Brawnisaur A los dos A los dos A los dos Ya placajes Me ha quitado Confusión Confusión a uno de los dos Aguanta Aguanta No me ha paralizado Confusión a uno Y se queda a nada Se queda un golpe menos Más que la Tenadoras La que se acaba de quitarle El resto de la vida Y ahí va la Tenadoras Y el veneno también Y Spinacake Sube Bueno Consigue un poquito más de experiencia Y confusión Ataque rápido A mi Spinacake Lo aguanto bastante bien Un placaje Y fuera El primer entrenador vale El primer entrenador vale Pero los otros dos Ya digo yo que no Los dos tres perdonar Y encima Brawnisaur Sube a otro nivel más Creo que ya tiene que evolucionar No sé El 18 al 16 No me acuerdo Si era el 18 al 16 Todo de cabeza No se puede quedar todo Nivel 12 Perfecto Y he ganado a la primera A la primera Mucho dinero Pero ya está Y ahí está Era el 16 Brawnisaur Está evolucionando Perfecto Ya tenemos a nuestro Segunda evolución De Brawnisaur Es el mejor De nuestro equipo El mejor El mejor A ver que Como será Como se llamará Y que tendrá Como lo habrán hecho Como lo habrán hecho Vamos a ver a nuestro Ibisaur Pero no es Ibisaur Es Bueno se parece bastante Oh que manzana Que guinda tiene ahí Brawnisaur Brawnisaur Ha evolucionado A Chocosaur Chocosaur Madre mía No puedo Yo soy el siguiente ¿Podrás? No, no voy a poder Dice que soy el siguiente No voy a poder Si tengo dos Pokémon Hijo mío Cuatro Pokémon Él tiene cuatro Y me han dado dos Cookie tot Yo tengo a mi Chocosaur Y a mi McMuffin Vamos por McMuffin Vamos a intentar hacer lo que podamos A lo mejor A lo tonto Con la tenadora Al final Si no falla la tenadora Al final Lo intentaré vencer Confusión Adiós Mamuffin Muffin aguanta aún No sé ni cómo puedo aguantar Mira Chocosaur Aguanta No te metan críticos Aguanta ahí Aguanta como puedas Como un campeón Bien la tenadora Bien la tenadora Es lo mejor que tengo Pero me quedan pocos pp's De la tenadora Poquitos pp's me quedan Poquitos pp's Scratch a este Vamos a intentar Malibitar a este De un golpe Bien Vale ya está Ya está metido Los dos semillos Uy 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 Eso no me gusta Eso no me gusta Me ha confundido Me ha confundido la semilla Me curo un poquito con uno Y me había curado otro poquito con otro Pero voy a cambiar de Pokémon Si cambio de Pokémon Voy a sacar a mi Ay ¿A quién saco? A Spinnacack No tengo otro Spinnacake Y este pues mira Muere con dignidad Ahí está mi Spinnacake Madre mía Madre de Dios Como he aguantado los golpes No sé ni cómo los he aguantado Me van a quedar ganadoras Me van a curar un poquito de vida De uno y de otro Y voy a intentar pegar algo Voy a intentar pegar un Un confusión A este Y Scratch A este también Vamos todos por el mismo Aguanta Spinnacake Aguanta Spinnacake No aguanta nada Spinnacake Por lo menos la confusión Se la ha ido a mi Brony Saur Y ahí voy Bueno a Chocosaur Ya no es Brony Saur Es Chocosaur Scratch Por lo menos aunque nos debiliten Ellos da igual Por lo menos nos vale el entrenamiento Antes de entrar a la cueva Que nos vamos a enfrentar a la cueva Ahí bastante difícil Vamos No, 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 no Polvo veneno No Licor A este Y Scratch A este también Vamos Kitty Kong no muy efectivo Uy, uy, uy Muffin fuera Genial Solo me queda Chocosaur Contra sus dos Pokémon Y estoy aguantando como un campeón Estoy aguantando como un campeón Placaje Bien, uno menos Chocosaur solo, eh Contra el mundo Chocosaur contra el mundo Oh, Aria Cake Chungo, lo tiene Nivel 15 Bueno, mal Lo mismo de siempre Semillas Aria 2 Menos mal Que no fallo, eh Menos mal Me ha metido Picotazo venenoso Y me envenena Me ha envenenado Esto no me gusta Esto ya no me curo tanto como No, no, no Esto no me gusta nada He matado a otro Pero aún le queda otro Pokémon a él No me gusta Mi Chocosaur no va a aguantarse A nivel 18 No voy a aguantar, eh Son muchos Son muchos Son muchos Wow Que difícil Que difícil Le he vuelto a plantar las semillas a los dos Pero que va, que va, que va Confusión Han Chocosaur no va a aguantar Lo he intentado, chicos Solo prometo que lo he intentado Mira, las semillas por un lado Las semillas por otro Lo he intentado Pero hasta aquí he llegado Lo he intentado Y me ha matado No tengo más Pokémon Sí, no tengo más Pokémon Ha ganado Y he perdido 288 Bueno, lo he intentado Lo he intentado No se lo diga Vale, sí, sí Me tengo que ir a la plaza Vale Me he curado a los Pokémon Nos va a curar Y vamos para allá Aquí, ah, no Estamos aquí al lado Bueno, lo he intentado, chicos Vale A ver Tengo mis Pokémon aquí Eh, eh, eh A ver Están curados Lo he intentado Pero bueno, eso sí Tenemos la Chocosaur ya He evolucionado Y sigo siendo el mismo tipo Sigue siendo el mismo tipo Cereza y chocolate Vale Y ahora hay que meterse aquí Vamos a meternos aquí En Rock Candy Mines Pues para adentro Vale Candy Mines El pueblo Bueno, chicos Chicos Vamos a quedarnos aquí Así sé por dónde me he quedado He intentado Vencer a esos cuatro Que no he podido Son muy fuertes Hemos evolucionado A nuestro Bronisaur A Chocosaur Y ahora está todo más fácil Porque somos muy fuertes Y pienso pasarme esta cueva En el siguiente capítulo Así que, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Mando un fuertísimo abrazo Os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día Sois increíbles ¡Chao!